del equipo dominicano. ¿Tú tuviste la oportunidad de leer algo de eso? 6-2, la victoria del equipo dominicano, un partido muy abierto frente a Trinidad y Tobago, ayer martes 4, donde se jugó ese partido en el domo polideportivo de la ciudad de Guatemala, el triunfo que le permitió al Quinteto Tricolor clasificar los cuartos de final del campeonato de fútbol sala de la CONCACAF, que otorga los cuatro grupos al mundial de la modalidad lituanina 2021. Lituania, ¿no? Lituania dice. Se está jugando fútbol sala, es un campeonato. O sea que esto no fue un asunto que se organizó aquí, es un asunto que se está organizando por la principal entidad de fútbol de América. Organizado. Dominicana tiene un buen equipo, de hecho es mejor equipo por lo que estoy escuchando, porque son siete años de trabajo con el fútbol aquí, incluyendo este, no ha sido tan fácil. En los deportes profesionales no es tan fácil conseguir resultados positivos en algo tan rápido. Si es que vamos el aplauso para ellos. Menos un deporte que no es tradicional. Por eso digo, estamos creando un deporte y tratando de ser competitivos, eso es algo difícil. Así que por eso felicitar y apoyar a la federación y a los jugadores de fútbol sala de nuestra República Dominicana. Sabes que también se está jugando la Liga Dominicana de Fútbol, incluso va rápido el tiempo. Llevamos para la jornada número cuatro. Y tenemos por ahí los partidos, incluso el equipo de San Francisco de Macorís, como cada fin de semana, pues también tendrá su partido. Ahí lo vemos iniciando desde el viernes, estará iniciando la jornada número cuatro. Con la blanca. Hasta el domingo. Estaremos enfrentando, como mencionábamos en el día de ayer, al Atlántico FC. Ese partido será en Santiago de los Caballeros. Eso y yo. La casa del equipo de Puerto Plata. Sí, la casa interina de este año para el equipo de Puerto Plata. Entonces, Moca estará visitando al Atlético Vegas Real. Ahí vemos también entonces San Cristóbal, que es otro equipo que no ha conseguido victoria. Se estará enfrentando a los Delfines. Jarabacoa estará visitando al OIM. Y entonces, Pantoja se estará enfrentando al Cibao FC. Esa es la jornada número cuatro. Repetimos, iniciando desde el próximo viernes, con ese partido que incluso tendremos el Atlético de San Francisco, visitando, en este caso, Santiago de los Caballeros, y enfrentándonos a Puerto Plata. Gracias a Ricky. Partido muy importante. Aquí tengo, gracias a mi compañero Chenko, San Lázaro Ibamezo, y la ceremonia inaugural, y luego Rafael Varias contra San Carlos. Esto va, ay Dios mío, esto va por el canal de YouTube, por la Super 7, eso es una emisora, por Digital 15, por Digital 15. Víctor, dale al logo, dale al, ah bueno, está bien. Esto va por Digital 15, la Super 7, y por el canal de YouTube del torneo. Así es que, ahí está la respuesta. Muchas gracias, porque la gente está enviando. Radio Super 7, que es 107.7 en todo el país, me consta. Un fuerte, ah bueno, también Gregory me había enviado, Gregory Moronta Núñez, mi querido hermano, casi de sangre, me había enviado este post. Con relación al fútbol, termino diciéndote, antes de ir a la pausa, tenemos un gran compromiso. Yo no quiero que los jugadores sientan presión, porque así debe sentirla el equipo de Puerto Plata. Ellos van a jugar en su casa, pero no en su casa. Es una cancha que están utilizando provisionalmente, interinamente, por el tema de la pandemia, que solo se están utilizando cinco. Pero es la de Santiago. Entonces, ir a Santiago el viernes, el partido es a las 7 de la noche, me parece que tendremos transmisión. Hay que hacer un buen papel ahí. Hay que conseguir una victoria, sumar tres puntos y alejarnos de los últimos dos lugares. Eso es porque sí. No, y tomando en cuenta que ya el equipo se nota mucho más acoplado. Se ve mejor. Se ve mejor. Se ve mejor. Hemos ido mejorando, a pesar de que no hemos conseguido una victoria, es algo que muchos podrán escucharlo como irónico. Es diferente, el fútbol es diferente. Sí, sin duda alguna. Tú juegas bien y pierdes. Y se ha notado la mejoría en los últimos partidos. El fútbol, 90 minutos, tú juegas bien y pierdes. Juegas mejor que el otro, pero te meten un gol y tú no hiciste. Oye, eso es tan difícil. El fútbol es un deporte precioso, pero difícil. Vamos a ir a una pausa. Mi compañero Riquelmi Rosario y quien les habla, Junior Matos.